Si estás pensando en comprar el Redmi Note 10 5G y no te decides porque no comprende que tan potente puede llegar a ser su procesador, este video es para ti. Entrando en materia de este procesador de MediaTek, está construido en una arquitectura de 7 nanómetros, la misma tecnología de los gamas altas hace por lo menos unos pares de años. Su CPU cuenta con 7 cortes ARM A76 y cortes A55, 2 de ellos van a una frecuencia reloj de 2,2 GHz y 6 de ellos van a una frecuencia reloj de 2 GHz. Su CPU es la Mali-G57MC2, además también el Dimensity 700 cuenta con una unidad de inteligencia artificial. En cuanto a la tecnología de almacenamiento y RAM, el Dimensity 700 puede llegar a soportar hasta 12 GB de RAM con tecnología LPD-R4X y una velocidad de almacenamiento UFS 2.2. En el apartado de la fotografía, el Dimensity 700 puede soportar resoluciones de pantallas hasta Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz. En el apartado de las cámaras, el Dimensity 700 puede soportar sensores de hasta 64 megapíxeles para una sola lente, y mientras que para varios lentes puede soportar hasta dos sensores de 16 megapíxeles. En cuanto a la conectividad, el Dimensity 700 tiene toda la cancha futurista, ya que ofrece la posibilidad de integrar un model 5G, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.1. Y así llegamos a la final de esta gran review, así que si tienes pensado comprar el Redmi Note 10 en su versión 5G, sin duda es un excelente smartphone, esto depende de tu presupuesto y lo que necesites. Chao, hasta la próxima y espera mi siguiente video. Y no olvides unirte al canal si eres nuevo.